Nos vamos hasta el puerto comercial Fernández Ladrida para conocer el tráfico de mercancías depositado en esta jornada. Y del tiempo nos informa Meteo Galicia. Durante la jornada de mañana Galicia continuará bajo la influencia del anticiclón centrado sobre el mar Cantábrico por lo que el tiempo continuará estable y seco. Los cielos estarán despejados en general. Las temperaturas ascenderán entre ligera y moderadamente y los vientos odarán del noroeste flojos con intervalos de moderados en el litoral. Cielos algo cubiertos por la mañana en Ferrol, aunque se abrirán los claros por la tarde. El viento sobrará flojo del noroeste y las temperaturas oscilarán entre los 9 grados la mínima y los 22 la máxima. En titulares vamos a recordar algunas de las noticias más destacadas de esta jornada de lunes 22 de abril. La UT Extraco S.A. Praze Servicio se hará cargo de las obras de la superficie de la Plaza de España. Las mejoras comenzarán en el plazo de un mes y costarán 812.000 euros, 104.000 menos de lo licitado por el Consello de Ferrol. AG apoya a los vecinos de Santa Marina en su reivindicación de trasladar la subestación eléctrica. La petición será elevada al Parlamento de Galicia. La F-104 llega el jueves a Ferrol tras finalizar su mando en la Operación Atalanta. La fragata española desempeñó un importante trabajo durante cuatro meses en la lucha contra la piratería en el Océano Índico. Nosotros nos vamos ya, pero les dejamos con toda la información deportiva de la mano de Jesús Garrido. Ya saben que estas y otras noticias pueden consultarlas en nuestra página web www.tvferrol.es donde también pueden ver otros de los programas ya emitidos. Nos vemos mañana a las 9. Buenas noches. Gracias por ver el video.